¿Qué pasó, señor? ¿Naranja? ¿Qué pasó? ¿Te rasteaste del jardín? ¿Te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Naranja? No sabés, ni siquiera vos sabés por qué te fuiste del jardín. Me llamó tu señor y me dijo que tenías mucha tos. Así como esta, como esta tos. Pero bueno, estás estudiando acá en casa. ¿El señor también se rasteó? No, estoy viendo la tarea. Te estoy haciendo un plano recorto, discúlpame. Estoy haciendo la tarea. A ver. ¿Qué se siente hacer la tarea? Porque no sé si está bien. ¿Y qué se siente hacer la tarea? ¿Qué se siente? Sí. Tengo una infección en el oído que me escucho a mis interiores. Sí. Escucho mis pasos, escucho y estoy molesto. Tengo la nariz media tapada y también estoy molesto. Y no sé. Hace mucho que no escribo. Sí. Y no sé si lo que está en mi cabeza suena también cuando lo escribo. Claro. ¿Y qué se siente estudiar? ¿Se siente que está estudiando de verdad comparado con las otras veces? A toda la materia no le he tenido miedo hasta ahora. Ha sido como relajado. Pero como esta materia yo no fui, yo pregunté y mis compañeros me dijeron. Pero no es lo mismo que tiene un compañero que estar en la clase y saber cuál era la consigna. Y esta materia es más teórica también. Como que te presta más atención. Sí. Esta materia como era... Introducción al lenguaje audiovisual. Creo. Algo así. Así que bueno, estamos en todos estos sentimientos todos juntos, todos encontrados. Pero bueno, respondí a mi pregunta. ¿Sentí que estás estudiando en serio o sentí que las otras veces también estabas estudiando en serio y ahora te están exigiendo más? No, siento que ahora estoy estudiando en serio. No por lo que me están exigiendo, sino por la atención que yo le estoy prestando a las clases y por las ganas que tengo de poder entender todo. Sí. Eso. Bueno, y acá ¿saben qué es esto? Esto es... Ni siquiera yo sé qué es. Este es un virus. Tiene una parte central que no está... A ver, ¿qué dice? Constituida por ADN. Ni yo sé lo que estoy leyendo. No, no. Ahí dice los RNA mensajeros, que son los ácidos ribonucleicos. Bueno, gente, no los voy a aburrir. Yo estoy estudiando medicina. Así que bueno, también estamos todos estudiando. Así que ahora van a ver que hay una acá que está de vago. Este sí que vive bien. Mirá este, ¿eh? Este está ahí de vago todo el día. Tiene que voltear pita vos también, tiene que estudiar. Pago. Durmió toda la mañana. Y viene acá y sigue durmiendo. ¿Qué es eso? Que nos pueden salir. Hoy muchos cachorritos lindos. Está estamos todos estudiando. Dayana está haciendo la prueba. Yo en un ratito comienzo la clase virtual. Y el único que no está estudiando, está tirado viendo dibujitos, es Andy. Bueno, acá en la clase, Dayana está terminando. ¿Terminaste? Sí, terminé. Perdón. Terminé, pero estoy anotando los temas. Cosa de que más o menos saber qué es lo que va a abarcar. Porque era un simulacro de examen. El 18 tengo el examen verdadero. Así que estoy anotando cosas de ya saber. Ahí tenemos más espacio. Estamos haciendo ejercicio acá. Porque estuvimos todo el día sentados este sábado. Sí. ¿Cómo andan? ¿La gente no extraña? Ay, ¿cómo están? Nosotros los extrañamos también. Hace mil años que no grabamos nada. Se me hace que es de montón que no asumimos nada. A ver ejercicio, a ver. Hacemos de cuello. De cuello. Otro me da vergüenza hacerlo en cámara. Nada, compré una tele con la plata que me dio YouTube. La verdad que tanta ita me está dando. ¿Qué? Me compré la última tele del mercado. 29 pulgadas. Estoy viendo Batman. Película vieja, ¿no? Pero, bueno. También tenía un aparatito que lo conecto por el cable audio y video. Y lo conecto a la computadora. Así que veo desde la computadora en esta tele viejita. 3 mil pesos. Un regalo. Con el DVD y todo. El DVD no lo necesito, pero... Bueno. Ahí. Para ver algo. Para no estar tan aburrido. Bueno, acá está Diana. Cuando uno quiere, puede. Acá está Diana con su computadora. Vamos a mostrarla. Esta computadora yo la compré. Zombie, la computadora. Porque tenía teclado. Pero el teclado no andaba bien. Se lo saqué. Y se le dañó el Windows. Porque estas se le dañan rápido el Windows esta. Y entonces agarré, le instaleé el Windows. Ah, pero ¿qué pasó con el teclado? No me acuerdo. Se le cayó agua caliente. Ah, se le cayó agua caliente que se me cayó a mí. Y entonces se le jodió el Windows. Y yo la reparé. Pero se ve que le lastimé la antena de Wi-Fi. Y Diana la usa para leer los PDFs. A pesar de que está así. Libro de miles de páginas. Así que la leo la computadora. Pero no tiene conexión a internet. A menos que le conecte el cable. Estoy leyendo los PDFs. Pero está bien. Sí, igual yo puedo ir allá donde está el centro Wi-Fi. Con esto. Y la uso. Pero quien quiere puede. Sí, no hay que poner excusas. Esta a veces dice, no, pero me falta lapicera. Me falta esto para estudiar. O no tengo plata para estudiar. Ahí está. Esta es la que me voy a poner 2.000 pesos. Incluso, incluso vos decís, no, pero yo con la... Yo no tengo trabajo. No tengo trabajo, seguramente algo descobra. El que no tiene trabajo, algo cobra. Agarrá esa ponte, comprate una compra y ponete a estudiar. Claro, esta se consigue bastante barata. Si uno sabe buscar. Esta salió 2.000 o 2.500 pesos. Su momento, pero bueno. Son bastante frágiles. Nosotros la compramos antes de la pandemia. Cuando trabajábamos en fotografía. No nos la dio Cristina esta. Claro, no, la compramos. Compramos. ¿La compramos por qué? Porque era un depósito de cuando dejaron de dar las computadoras. Porque sabemos que en un momento se dejaron de dar y entonces... Cuando estaba mal, que la compramos. Sí. Algo así. Para entrar en contexto. Bueno, abrimos la heladera. Miren qué bonita. No tenemos... Nada, que era fresco porque sabíamos que se iba a poner feo. Claro, lo trajimos hoy recién. Así que temo que ir a comprar. Miren, acá está. Gente, donenos plata. Miren, ni para comer tenemos. Ojo, eh. Así como ven. Mirá, eh. Ah, no tiene el ojo, gente. Mirá, ya tenemos algo en la heladera. Ahí un flan que hicimos. Agua. Hicimos, ¿no? Un poquito de picadillo que sobró. Ustedes pueden creer que hicimos empanadas. Con carcasa. Con carcasa. Si vio esa que usted le da al perro, no. Yo hice empanada con eso. Pero tenía carne. Sí, tenía carne. La helada. Hicimos 15 empanadas. Y sobraron. Y esas son zombies porque la mordió todo. Sí, la carne mordió. Y tenemos cebolla, miren. Ah, ojo, huevo tenemos, eh. Y un... Muy importante, digo, profeta. Y miren, 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 bien. Ay, vean como congelador. Pero está impecable, hermosa, hermosa. Pero está mirando desde Canadá o de Suiza. Esa porquería yo la tiro a la basura. Pero miren esto. O sea, está reviendo. Acá es un lujo tener asilo en la heladera. Está bien, está bien. Es decir, hay cosas que por ahí usted en otro país la tira. Pero acá la compramos y la revendemos y la compramos. La foto no tenía adentro. No mostraste y dije, ay, tengo miedo que esté toda sucia, toda fea adentro. Sí, pero bueno, miren, miren, por la plata que salió. Hoy es lunes y no lo podemos creer, no podemos creer que ya Lucas Andy pudo ir al jardín porque le agarró gripe, gastroenteritis, angina, de todo le agarró en el jardín a Lucas Andy. Y bueno, ya pudo ir, hay victoria. Y vamos a comer desde el día de hoy comida saludable. Porque estuvimos comiendo cosas muy ricas, pero no eran muy saludables. Es que nos queríamos desquitar. Y bueno, mañana, no, el miércoles tengo el parcial. Así que hoy estoy un poco así, como que ya no quiero leer más. O sea, no es que no quiero estudiar más, sino que por hoy quiero parar un poco. No sé, retomar hoy a la tarde noche. No sé qué es lo que voy a hacer, pero hoy necesito un descanso. Bueno, mañana sí retomaremos y el miércoles a las 8 de la mañana virtual, parcial, vamos a ver qué pasa. Síganme para ver qué pasa. Y acá lo prometido es deuda, papa, zapallito, cebolla, tomate. No saben qué rico que está esto. Es delicioso. Es comida saludable y deliciosa. ¿Algo más? ¿Me faltó ingrediente o está todo? No, está todo. Bueno, a comer. Bueno, acá está el aula. Esto es un lío. Acá estudiamos imagen y sonido y somos un montón. Nos sentamos en el piso, en cualquier lado, porque no hay lugar. Este es el pasillo de la facultad. Te lo quería mostrar un poquito, me lo tienen sillones para estudiar ahí. Es muy lindo. Estamos con mi compañero haciendo una práctica de fotografía. Y está el profesor explicándonos algo. ¿Qué nos está explicando? Ahora te lo voy a mostrar. ¿Cuánto tiempo tenemos para sacar la foto? Hasta las 3 y algo, dijo, ¿no? 3 y media ahí. Esas son las dos variables que tienen que manejar. Cuanto más chiquito es el diafragma, menos profundo de campo. Pero cambia la cantidad de luz. Entonces tienen que regular eso. Ponerle que le vamos a sacar la foto a esta. Y nos gusta esta luz que está ahora. Pero queremos que se vea todo hasta el fondo. Porque queremos mostrar que está todo despintado. Diafragma chico y se ve todo en foco hasta allá. Si queremos sacar de foco el fondo, lo que tenemos que hacer es abrir más el diafragma. Y hacer que la foto sea más rápida. Para que entre la misma cantidad de luz. Entonces yo vería la misma foto, pero sin foco atrás. Si yo solamente... Siendo las 2 y 21, mañana es jueves. No, mañana es jueves. No, miércoles. Hoy ya es miércoles. Las 2 y 21 de la mañana. A las 8 tengo el parcial. Y tengo mis compañeros acá. Ahí el señor Yoel Urquiza. Mi amado esposo. Ve acá, enfocame ahí. Sí, te estoy enfocando. Ah, pero no hay luz. Bueno, pero es el horario que nunca Andy está durmiendo. ¿Se entiende? No va a estar iluminando todo. Y acá hay otro que ahí les voy a mostrar. Ahí haciéndome el aguante. El negro, cara de sucio. El negro tan negro que ni se ve. Sí. El negro. Corico, corico, corico. Corico, miráme a mí. No, no se ve nada. El negro. Disculpen el ruido de la imagen. Pasa que no queremos prender todas las luces. Está durmiendo el niño. Vean que llegan acá a la computadora con el tal igualdad. Que no nos dio Cristina, sino que la compramos. Como elegante, viste. Claro. Y no es para hacernos lo lastimoso, pero mirá, se rompió. Solo se pegó. Le tentaba cerrarla y abrir. Tanto que estamos diciendo que estamos estudiando con esta porquería. Ya se rompió. Ya no puedo estudiar en la cama. Encima el Windows se rompió también. Sí. Parece que se dañó. Así que ahora hay que repararla. Sí. Si se puede reparar. Sí, porque si no, no puedo seguir estudiando en la cama. Se rompió la bisagra. Y ahora... Decí que yo arreglé aquella. Decí que yo arreglé aquella. Mostré aquella. Y ahora con esta... La conecté al monitor. Porque si no es una cosa, es otra. Esta no le anda al monitor. Así que bueno, tuve que conectar la compu para que ellos puedan ver la compu con la tele. Un relío. Bueno, esperemos a probar. Tengo buenas noticias. No grabé. Apenas terminé de hacerlo porque quería dormir. Me dormía a las 3 de la mañana. Sí, lo mostré. Y bueno, no, no, no mostré que me dormía a las 3 de la mañana. Mostré que era la madrugada y todavía estaba estudiando. Me levanté a las 7 y media. A las 8 fue el parcial virtual. Sería la primera parte virtual. Y me fue bien. Así que el día sábado rindo la parte presencial. Así que bueno, por lo menos una parte ya está hecha y la probé. Esperemos que las 10 preguntas presencial también salgan así de bien. Así que bueno, me despido de este vlog más que nada enfocado en el estudio. Y bueno, hay otras cosas más que pasaron. No mostramos el huevo de Pascua que compramos para Lucas Handy. Pero porque fue todo muy rápido. Nos vemos. Ah, suscribite. Activa la campanita. Seguinos en nuestras redes en TikTok, Instagram, Facebook. Un abrazo.